Aquí llegamos a la misma cancha de hace dos días que vamos a fogear contra Camerún. Tempranita en la mañana fogeo. Y por la tarde es el izamiento de la bandera en la villa. Y allá arriba es la cancha de bolígrafo. Este es un club de Brasil con el que fogeamos hace dos días. Estamos esperando que termine de practicar para empezar a practicar el fogeo de nosotras contra Camerún. Allá atrás hay una gimnasta practicando. Las setters. Las acomodadoras practicando bloqueo. Ay, si el de la camisa verde se saliera. Me hice paso. Llegamos el fogeo, ganamos contra Camerún y aquí vamos entrando otra vez a la villa para ir a almorzar. Este es un restaurante casual. Vamos a ver. Vamos a ver. Que funny, son pan allá, olvídate Son pan Michael Phelps En el comedor, este es el comedor allá atrás Snapshot Snapshot aquí Aquí estamos ya todos los atletas Boricuas Esperando Luis Luis Yari Nos vamos para el abanderamiento Estamos Esperando para irnos No han llegado todos Los que estamos vamos para allá El abanderado El abanderado Que llegó ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!